Es una copa bastante especial, primero porque no estaba previsto hace unos años que se jugase, se va a jugar en dos países muy lejanos entre ellos, entre Argentina, lo que es Argentina y Colombia y está en medio de una eliminatoria para el Mundial, entonces creo yo humildemente en que no se deberían emplear los mejores jugadores, se debería emplear una selección quizás joven como para sacar rendimiento y darle posibilidades al entrenador que encuentre jugadores. Entiendo que ganarla siempre es importante, pero teniendo en cuenta que no es una copa que deje muchos réditos, al menos el ganarla, solamente el tener la copa y en este caso Chile debería tener muy presente que el próximo Mundial es importante y si sacamos cuenta de lo que pasó en la última eliminatoria, se perdió especialmente con Paraguay aquí y después con Brasil y se quedó fuera de una competencia internacional importante como el Mundial, yo le daría prioridades a otras cosas y en este caso usaría el equipo muleto para ir a esta copa. O sea, el objetivo principal, encontrar nuevos futbolistas seleccionados. Por eso, antes de que usted me hiciera esta pregunta, yo le dije que mi deseo es que a la Sub-23 le vaya bien porque eso le da posibilidad a esa rueda de elegir nuevos jugadores. Que sea idealmente el mismo equipo, quizás el de la Sub-23 del Preolímpico, el que pueda jugar la Copa América. Lo que pasa es que la Copa América te da posibilidades de usar otro tipo de jugadores, o sea, en edades digo yo, ¿no? Dejar a aquellos que nombramos o que siempre decimos que son importantes un poquito de lado y darle posibilidades a otros jugadores más jóvenes. Y hay que tener presente que en la selección chilena hay jugadores que tienen 120 partidos, por ejemplo Bravo, y si nos vamos al suplente tiene 4. Entonces, es tiempo y sería bueno que tuviesen otros jugadores la posibilidad de experimentar en forma internacional. Excelente, que sea una buena competencia, una buena plataforma para encontrar más futbolistas seleccionables. Es un grupo muy reducido, el de la Roja Adulta.